Vino Nelson, llegó Nelson, a la tarde de la radio, llegó Nelson, ay, 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 amigo. ¿Cómo le va, Nelson? ¿Qué dice? Yo te voy a decir una cosa y debo hacer un mea culpa, bella tarde de jueves. Gracias, igualmente, Nelson. Porque yo efectivamente, por eso es lo interesante y lo importante para cada una de las personas, para mí lo personal es estar con ustedes, porque yo aprendo y mucho. Qué lindo que son. Yo tenía el conocimiento. Ahora decínos la verdad, Nelson. No, la verdad, de que, digamos, gran hermano era de lo peor que había. Yo decía, pero ¿cómo podemos estar hablando de esto? Ah, fenomenal. Me di cuenta que ustedes tienen una visión periodística. Te lo adelantamos a ayer, Nelson. Totalmente. En el pase te lo adelantamos. Y por eso los quiero primero felicitar. Gracias, Nelson. Y después decir, qué agraciado soy, qué agraciado soy, que puedo estar con ustedes y aprender. Qué lindo, Nelson. Es el uno, es el uno. Así que voy a tener que ver el gran hermano ahora, porque después de lo que pasó en la política, hoy la política pasa por ahí. Yo tenía el mismo prejuicio que vos, negativo, totalmente un prejuicio negativo. Dice, qué, esto, gran hermano, qué grasa. Y de golpe nos encontramos con que es un fenómeno popular, no ahora, hace mucho tiempo. Y ahora es la vida política en la Argentina. Claro, pero si me permitís, a Santiago del Moro, digo Santiago, disculpame. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Santi, vos te das cuenta que imponés agenda, ¿no? Sí, estoy sorprendido, con todas las repercusiones. Ya lo hacías en Intratables, y ahora lo hacés en Gran Hermano. Sí, por eso la ayuda de Seferino es fundamental. Fundamental ahí. A pleno, Seferino. A pleno. Sí, claro, y ahora entiendo por qué Seferino está ahí. Le falta un Nelson Castro. Sí, Seferino la vio antes. Totalmente, digo, pero... Un Nelson Castro pronto va a ser panelista de GH. Sí. Ahora, ¿te lo adelantamos o no te lo adelantamos? Sí, por eso mismo. Que Gran Hermano se iba a politizar. A ver, eso mismo, yo, hoy acá, lo primero que hago, digo, hago una mega culpa y reconoce, digo, he aprendido, digo, qué suerte estar con gente joven profesionales de esa capacidad. Nosotros somos dos cuatro de copas, pero a veces la vemos. De vez en cuando. Mirá esto, Nelson. Nosotros adelantamos lo de Milagros Mailing, que fue un quilombo. Eso es verdad, ese fue todo. Lo de Milagros Mailing, quilombo. Y ahora te adelanto otra cosa más. A ver, dentro de dos o tres semanas, lo de Milagros Mailing, la vas a ver en la tele, hablando de política. No me extraño, no voy a ir a la red. La próxima primera de la mañana. Fuerte, fuerte, fuerte. No. Vos escuchás estos humildes. Fuerte, ¿eh? Yo te dije que se va a convertir casi en la jefa de campaña de la reta. ¿En serio? Sí, sí, sí. La farandulización de la política. La novia va a ser la futura jefa de campaña. Yo fui tan crítico porque dije, obviamente, hizo... O sea, eso sí confirma lo que sí era la visión de que lo de la reta... Lo de Lucas. El lanzamiento. El lanzamiento. Su pareja tenía que ver con lo político. Exactamente. Eso es lo que decía Lucas el otro día. Bueno, Horacio hoy estuvo en una cumbre. Habló en inglés y en francés. Mirá qué guay. No sabía que hablaba en francés. Sí, muy guay. ¿Cómo sabe todo el político? ¿Eh? ¿Cómo? Pero el sentido es tremendo. Ayer te habliste de gambas igual con lo de Alberto. Una aclaración, sí. No tenemos nada que ver. Telefero se hace cargo. Telefés Paramount. Nosotros somos una empresa internacional. A ver. Leyó un comunicado. Listo. Otra cosa. No hacemos cargo de lo que digan los participantes. Se encargarán los abogados. Cada uno es responsable de lo que dice. Bien de empresa americana. Total. Porque parece que ahora Alberto ya inició acciones. Galbón. No comments, ¿no? Claro. Sí. Tremendo. Presidente. Hacía falta que lo mande a Dalbón a hacerle un juicio a Alfa. Los que propagan discursos de odio merecen ser atacados con todo el peso de la ley. Y eso lo digo como hijo de un juez que soy. ¿Cómo qué? Soy hijo de un juez. Hijo de un juez. Y le tenemos que caer a este muchacho alfa. Está raro, ¿eh? Elfo. Alfa, alfa. Walter, Walter. Con todo el peso de la ley. Porque no puede ser. Que me acuse. A mí que me digan borracho. No. Que me digan fiestero. No, no. Que me digan... Eso no. Pero coimero... No. Eso es todo verdad. No, está bien. No. Me digan mentiroso. Hasta fiestero vamos. Hasta fiestero con cero. Coimero no. Mentiroso también. Pero coimero no. Perfecto. Pero, ¿quién no dice mentiroso? Su límite es el código penal. Claro. No. El código penal rige mi vida. Qué mentiroso. Que es muy diferente. Pero, presidente, ¿no le parece que pasan demasiadas cosas como para que usted dedique aunque sea un instante en este asunto? Bien, dale. Bien metido. Pero, pero, caray. Casi. Ahora dice caray. Lo viste. Pero, caray. Caray, dice. Es un programa de 20 puntos. Pero es que es mexicano que dice caray. Órale, manito. Pero es que... Pero es que me ponen... Mira cómo me pone. Es AMLO. Es López Obrador. Caray. Es AMLO. Caray. 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 Es que, caray. Dio la sensación que usted no le preocupa... Si las van a ver con mi viscabuela. ¿Eh? Dio la sensación de que no le... ¿Nos voy a acusar con mi mamá? Caray. ¿Le puedo hacer una pregunta, presidente? Sí, cabrón. Dio la sensación de que no le preocupa más al gobierno lo que dicen los programas políticos. Lo dijo Zarruti porque miden dos, tres puntos. No, un poquito más. Un poquito más. Bueno, algunos sí. Y usted ya está para el tema de Gran Hermano, para las grandes ligas, para discutir la audiencia de verdad. Ah, claro. Pero para eso que vaya... Ojalá así midiera la TV Pública. Claro, que vaya la TV Pública. Bueno, para eso que vaya a la casa grande. Claro, claro. Sí, ¿cuándo? ¿Está para entrar? Cierto, ayer lo dijo. Sí, sí, sí. ¿Ya quiero entrar? ¿Le gustaría entrar? Para mí hace estragos usted ya dentro. En diez minutos. ¿Tiene visto algún participante que le interese discutir sobre política? ¿La chica de Benado Tuer? No, sea animal, presidente. Ah, los tiene conocidos. Presidente. Los tiene conocidos. Sí, sí, sí. Es que Taricomita también. ¿Dónde? Claro. El dato lo tenía, boludo, ¿no? ¿Cuál era el personaje, digamos, del gesto de ayer que había, del gesto ese? Alfa, ¿el que se rascó? Ah, ese. Alfa. El mismo que denunció. Ese es el que está... Que no sabemos si fue antes o después de denunciarlo por el pomero, se metió ahí la... No, por favor. Un rasceting. Basta, basta. ¿Quieren escucharlo, Alberto, diciendo caray? Sí, sí. Mira, mira, por favor, mira. Escuchá, ¿eh? Voy a leerlo textualmente para que no piensen que yo estoy diciendo una cosa por otra. Eso. Dice él. Dice él. Él. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, sindical, presional y fiscal. Sí. Y lo vamos a hacer de entrada. ¡Caray! ¡Caray! No, previo al golpe de la mesa, ¿cómo es? ¿Qué? ¡Caray! ¡Dijo caray! ¡Caray! ¡Qué mexicano! ¿Qué le pasa? ¡Caray! ¡Caray! Fue raro. ¡Caray! Está bien, está bien. Ahora, presidente, ¿usted qué opina de su vocera? ¿No cree que instaló el tema cuando la verdad que los medios no le estaban dando mucha importancia? Ese es el debate, ¿no? Ese es catrasca. Catrasca. Agarra el Twitter y se pierde. Sí, hoy se estuvo peleando todo el día por ese tema. Oh, compra catel y se pierde. Se peleó con Diego, se peleó con María Eugenia Vidal, se peleó con Santilli. Tremendo, tremendo. Los voceros son esos, son... Son Brancatelli. Tirar la bomba de humo, y bueno. Y que todos hablen de eso. Y no de los problemas de la inflación, la leche, el costo de vida, todo eso. La ropa. Bueno, boludo. Por ahí, es por ahí. Pero, presidente, mire lo que dice Brancatelli que me interesa mucho, ¿no? Que es lo que dice Larita. ¿Qué dice? El 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este, ¿cómo se llama? Alfa, dice él. El fantasma. El fantasma. Pero, Gabriela Cerruti se encargó de que lo sepa el 90% de los argentinos. Claro, claro, es verdad. Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada. Upa, upa. Eso, que no hagan más nada. A usted le dice. A ustedes. Tenían que ser como yo, que tengo una actividad oficial por día. Entonces, él imito a mis cagadas. Fue testigo, fue testigo. ¿En gran hermano? ¡Claro! Mucha calentura con Cerruti. ¿En serio? Y con el propio presidente. Un ministro, yo le pregunté por qué opinaba de todo esto y me reenvió el tuit de Brancatelli. Claro. Hoy se viralizó entre mucha gente. Me dice, cuando me mandaron la captura de Gabriela anoche, no creía. Tuve que entrar al tuit porque pensé que era una fake. Ay, Gabriela, por favor. La portavoz. Es esto, ¿no? Ay, Gabriela. Dios mío, qué desastre que son. Yo me quedé pensando por qué hicieron eso. De ahí tiene que haber alguna explicación. Algún es tan aislado que le dijo a Alberto, che, mis amigos están diciendo que sos un chorro. Uno de los que me dijo que había hecho bien, me dijo, porque recupera, escuchen bien, porque es desopilante. Yo me reí y me dijo, no te reías, no sea más. Recupera el voto joven. No, recupera la centralidad. ¡Vamos! ¡Caray! ¡Caray! A mí me gustaría escuchar a Víctor Hugo, a Navarro, a Silvestre, a algunos de los periodistas más cercanos a la línea. Y Ernesto, y Ernesto. Bueno. Empezamos con Ernesto, que es el que va a tomar. No sabía que lo metías en esa liga. No, no, perfecto, perfecto. Ernesto va a definir, seguro. Ernesto además se ha jugado con una defensa importante, Alberto Fernández. ¿Ah, lo defendió? Sí, sí. No ahora. Ah, en general. En general viene hablando contra los ataques. No, aprovecha para la presidencia. Con los cuatro dedos le pegó. Desde 2003 más o menos. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Cayó, voy a... ¡Qué maldad que hay en esta mesa! No, no coincides. ¿Por favor? ¿Qué te parece? No estamos de acuerdo. No debiles los chats ni las conversaciones que... Por ahí, cuando... Me gasta, ¿no? Sí, porque es hincha de estudiante, si él es de Argentina o yo... Yo soy hincha de estudiante, soy de La Plata. Claro. Y bueno, él cantando siempre me gasta. Te gasta, te gasta cuando argentino es junior. ¿Y qué pensás, Ernesto, de esto, de gran hermano? A mí me parece que tenemos un presidente que está medio en bolas. Medio en bolas. Duro, duro, muy bien. Como alfa. Sí, pero de alguna forma... Literal. Literal. De alguna forma está como imponiéndose. Fíjate que Cristina está callada, ¿no? Bueno, obviamente. Masa se está encargando del ajuste. Y bueno, pasamos de tener... El kirchnerismo pasó de tener de enemigo a Mañeto. Ahora... Con alfa. Claro. ¿Pero eso es bueno o es malo, Ernesto? Y bueno, de alguna forma bajó la tensión. Bajó la tensión. O sea, no hay discurso de odio, lo de alfa. O sea, es para tapar la inflación todo esto, ¿no? Así hablamos de una hermana en medio de inflación. A mí me parece que es un poco... Es un facho. ¿Es un facho? Alfa es un facho. Alfa ahora te la vas a hablar con alfa. En todo caso es medio sucio, pero facho. Un facho como Bolsonaro, sí, claramente. Ah, el nuevo enemigo del gobierno es alfa. ¿Pero qué? ¿Vos lo viste? Ah, es tremendo. Sí. Pero en qué sepa... Capaz que está jugando. Capaz que está jugando. Está haciendo una estrategia para ganar. ¿Por qué se lo califica de facho? Pero tiene fotos con Menem, con referentes de la derecha. Bueno, y Cristina también tiene fotos con Menem. Sí, y Cristina también. Sí, pero... Y que le oemos. Bueno, pero en ese caso tenía responsabilidades de gobierno. ¿Y Alfa? Vos tenés responsabilidad de gobierno, te sacás fotos con el presidente. Bueno, no, pero lo defendía, lo defendía. Pero, perdón, que le guste Menem, ¿lo hace facho? Bueno, de derecha, vinculado a los 90. Bueno, dice costado. Como Alberto. No, puede ser. Él lo defendió a los 90, fuertemente. Claro. Era funcionario también. Fue candidato de cabalos. Sí, por ahí sí, por ahí no. ¿Cómo? Sí. Bueno, o Budú, ¿no? Que en su momento coqueteó con Upau. Claro, claro. Claro, pero UCD. Claro, claro. Bien. ¿Vos sabés que yo estaba...? Entonces, Budú es facho también. Estaba viendo ahora los aportes en la ANSES, ¿no? Por el tema de la jubilación. ¿De quién? Y míos. Ah. Míos. ¿Por qué? Y encontré justo un video de Alberto de aquella época, de los 90, que recomendaba cómo ahorrar. Claro, claro. Lo vi, lo vi. No lo vi. Sí, me imagino que en pesos, ¿no? Debe ser ahorrar en pesos. Y se los voy a hacer escuchar porque es muy significativo de una época. Muy bueno, muy bueno. Es muy significativo de una época. Espera, espera. Sí. Espera, escuchá. Cualquier argentino puede contratar un seguro de retiro, una jubilación privada en dólares o en moneda extranjera o en australes con la actualización o con la variación que sufra la moneda extranjera que él elija. ¿Por qué se toma esta medida? ¿Hasta aquí era solamente este sistema en la moneda nacional, en este caso la austral? Exacto. Esta medida se toma por dos motivos. Primero porque nos damos cuenta que el mercado posible, el potencial asegurado de retiro, en verdad está reclamando tener un seguro de retiro en una moneda fuerte. Esto en primer lugar. En segundo lugar tenemos un serio problema que es el contrabando de seguros de retiro. Son muchos los argentinos que hacen sus jubilaciones privadas en el exterior y esto es un flujo de divisas que permanentemente se va del país además por largo tiempo y que se recuperan al cabo de mucho tiempo y a veces no se recupera exactamente lo que se fue. Entonces creo que la conjunción de ambos aspectos posibilita que este sea el momento de ofrecerle a quien quiera jubilarse en un sistema de jubilación privada esta variante. Pero perdón, más menemista no se consigue Ernesto. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que yo me pregunto? Bueno, yo celebro que en el medio haya cambiado y que se haya vuelto más progreso. Como la ministra de Mujeres, ¿no? Claro, claro. Que era antiaborto y ahora es proaborto. Claro, claro, totalmente. La gente cambia. Evolucionan. Si vos hoy escuchás a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, viste que está contraboyando, dice, no, está bien, el tema de la conflictividad le preocupa, pero también el tema del aumento de salario. Sí, sí, sí. Dijo que el 131 genera inflación. Sí, sí, efectivamente. El mismo discurso que Venem. Sí, sí, la derecha. Vos hay un cachivache. Pero además el quilombo que es armar con eso, ¿no? Totalmente. Pero vos hay algo bien por eso. ¿Cómo lo ves? ¿Con qué rumbo lo ves? ¿Qué chivache? Me parece que Alberto claramente tiene condiciones y tiene chance de ser reelecto. Dejate de joder. En este contexto, sí. Pero acabás de decir que es todo un cachivache y ahora decir que tiene chance de ser reelecto. En este contexto, sí. ¿Cómo? Sí. ¿A usted quién le gusta? ¿Alberto? ¿Más a Cristina? Claro. ¿Guado? ¿Quién ve ahí como candidato? No, no, no me gusta ninguno. Me parece que Cristina es claramente un extremo. Mirá, muy bien, muy bien. Y Minei, me parece. Mirá. Otro extremo. Mirá. ¿Qué es otro extremo? ¿Qué es lo que querías decir Macri? Macri. Pues sí, puede ser. Pero del oficialismo le decís. ¿A quién ve con potencialidad de gobernar este país? Alberto Fernández. Para este momento del país. ¿Cómo estamos? Pero no habría... ¿Cómo presidente es un reflejo de cómo está el país? Ernesto. ¿Lo ve activo? Lo veo como el país. Lo veo más pasivo-agresivo. Pero Alberto representa eso. Estamos hechos mierda y esa es la imagen que tenemos. Por eso, imaginate cómo podríamos estar. Si vos decís cómo estamos hoy, imaginate cuatro años más así. No queda nadie. Yo le quiero preguntar a Víctor Hugo, si me permitís, Nelson. ¿Cómo puede ser que cambiamos de Mañeto a Alfa? El tema de los enemigos. De esto que planteaba Ernesto, que es muy interesante, ¿no? Pasamos del poder y ahora el enemigo del gobierno es Alfa, de Gran Hermano. No sé, Víctor Hugo, cómo te cae esto, si estás preparado. Recordemos que atrás de Alfa está Paramount. Están los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene que meter una R. Está el imperialismo yanqui. Alfa no tiene... ¿Cómo va a decir? Es una pelotude. No, pero acaba de ir... Más acaba de ir con el asesor de Biden. Claro. De decir que hubo en Estados Unidos. ¿Cómo detrás de Alfa, Gran Hermano, está Paramount? Están los Estados Unidos de Norteamérica que quieren marcarnos la agenda. Ah, esto es la embajada. Así es. Pero si fuera le dijeron que... La embajada de los Estados Unidos. Yo voy a unir algunos hechos. Mark Stanley recibió hace poco a Javier Milei. Sí. Bueno, eso es un dato. Sí, fue Pablo Moyano y dijo que era el más peronista de los embajadores. También a Moyano y a Varadel lo recibió. Sí, sí. Pero tengo el dato de que se horrorizó cuando los vio. Alfa se bañó en el alcohol en gel. Y ahora se está reuniendo con los líderes de la derecha más recalcitrante. Y es por eso que estamos viendo ahora un giro de los Estados Unidos de Norteamérica que quieren meterse en nuestra política. Alfa. Alfa es un enviado del Fondo Monetario Internacional para desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández. Lo devaluado que está Estados Unidos y manda al Alfa, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Colaron un hombre en el juego. De evaluados o no, siempre hacen daño. Totalmente. Ignacio Orteli, empleado de Mañeto. Siempre hacen daño. Perdón, Víctor Hugo. Siempre. De mayor o de menor intensidad. Mañeto tiene algo que ver con Alfa. No. En este caso no. Esta vez lo exculpo. Pero Alfa tiene poder. Gracias, Héctor Mañeto, por Guido Casca. Totalmente. Gracias, Héctor Mañeto, por Fabián Domán, por una programación amigable que tiene Canal 13. Por eso, quiero felicitarlo porque no está agitando en este momento. En este momento, los que agitan, los que tiran piedras, están en la nación. Están en la nación más. Los agitadores, los odiadores, están en la nación más y en Telefe. Clarísimo. Están de ese lado. Ahora no es más clarín el enemigo. No, Mañeto es un empresario nacional. ¡Haz caminado! ¡Un guido de 360! ¡Qué bárbaro! ¿A usted a Guido le gusta? ¿Le entretiene? Por supuesto, el programa Los Ocho Escalones. Me divierte. Me encantaría ir. ¿En serio? ¿Usted quiere más varazis y menos Nelson Castros? Más lavadito. Más varazis, así es. Menos leucos. Menos leucos. Cristina en un momento había dicho que Robertito era uno de sus periodistas. Sí, claro. Por eso no está más en la pantalla de C5N. Porque en su momento era alegre, divertido, pero se pasó de frívolo. Se pasó de frívolo. Ojo, porque en los hechos que usted conecta estuvo lo que tenía gran hermano. Es verdad. ¡Oh, buen dato! Gracias, Lara, por... Al lado de Wanda, que está muy elegante. ¡Epa, epa, epa! Ojo ahí. Y perdón, qué raro que no vincula a Santiago del Moro, ex-intratables, con esto que está pasando, ¿no? Digo. Santiago del Moro es simplemente una marioneta. ¡No! ¿Cómo dice marioneta? ¿Cómo dice marioneta? Marioneta. Así como estuve en Intratables, haciéndole campaña al Macri. Ahora está en Telefe, haciendo otro trabajo sucio. ¿Por qué cierran los ojos? Estaban todos ahí, sí. Es marioneta. Es lo mejor. Porque se concentra, ¿viste? En la próxima idea. Claro. Perdón. ¿Qué opinas de lo de Cerruti? ¿Y eso bien o no? Claro. Otra marioneta. Le dio más visibilidad al tema. Claro, claro. Me extraña. ¿Usted qué sabe de comunicación? Alfa, alfa. Víctor, alfa. Otro tiro en el pie. Iván. Por favor. Gabriela Cerruti. Por favor. Sáquenle el Twitter. Se quedaron sin dedos ya. Sí. Lamentable. ¿Por qué no es un portavoz del gobierno que es mejor? Claro, claro. ¿Portavoz de usted que Cerruti? Claro, vos podías ser. Usted ya es casi un portavoz del gobierno, pero oficialmente... Blanquémoslo. Tiene razón, Johnny. Podría ser. Blancatelli o yo. ¿Cómo se lleva con Twitter? Me llevo perfectamente bien. No tengo ningún problema. No soy de los que pone... Solamente pueden responder los que te siguen. No. Candadito. No pone candadito. No pongo candado. No, no. Dejo que se expresen los trolls de Marcos Peña libremente. Que digan lo que quieran. Estoy seguro. Y los trolls del gobierno actual también. Por supuesto. Muy bien. Pero esos son trolls buenos. Ah, ok. Son trolls solamente si no piensan como usted. Perfecto, perfecto. Bueno, habría que preguntarle a Alfredo que opina todo esto, ¿no? Es inevitable. Y claro, es el tema del día. Debe estar. Ser robusti. Alfa. Gran hermano. Es la gran polémica. Lo que va a hacer el pase de ustedes. Oh, cómo va a estar. Cómo va a estar. Yo me lo imagino un gran hermano, además. Upa, vino. ¿Alfredo? Alfredo, sí. ¿Cómo? Jugando. ¿Te das cuenta que cuando me presentas a mí ya, la voz? Se me llena la... Soy garganta con arena. Se te llena la garganta del republicani. Totalmente. Muy bien. De gallos. Eso montaba. No sé, no sé cómo es la garganta del republicanismo. Así. Poderosa. Poderosa. Escuchen. Escuchen esta música. Escuchen. De la revista Dislocada. Deben ser los gorilas. Deben ser. Es su canción. Es su canción. Tranquilo. Tranquilo. Señora Gabriela Cerruti. Deje de hacer papel. Muy bien. Por favor. Qué vergüenza. Peor del presidente. Qué vergüenza. Tuve que googlear quién era Alfa. ¿Qué pasó con a mí? Tiene razón. Si usted no lo decía, pasaba desapercibido. Claro. Ahora mismo voy a militar por Alfa. Para esto es muy bueno. Qué huevo que tiene este chabón. Tiene que ser candidato a gobernador. O a concejal. O a presidente. Alfredo. Esa gente necesitamos. Que no se calla nada. Y que denos. Es alfista. Sí. Qué bueno. No será mucho candidato a gobernador, Alfredo. Pensalo bien. Tenemos que renovar las políticas. Sacar a los castrochavistas como o sea. No tienen la mamita ni idea de nada. Ayer estábamos hablando de cómo se rascaban los genitales. Y hoy estábamos hablando de un paciente político. Y lo que hizo después con eso. Claro. Mirá cómo hemos cambiado. Por ahí en Córdoba se hacía eso, Alfredo. El puñito. El montoncito. Acá no. Qué feo. No sé. Qué cambio, digamos. Después de un baile de la mona. ¿Cómo quedás? Terrificio. Mami. ¿Por qué tomás fernes? ¿Qué imagen? ¿Y eso te fermenta? Claro, claro. ¿Traspirás? Mami. Sí. ¿Qué imagen horrible? Más en invierno, ¿no sabés? Olor a toro, ¿no? Terrible. Terrible. No, solo me transpirás, mami. Llego a los bailes de la mona en invierno. Con pulor de lana. Mami. Olor a establo. Olor a establo. Era un studer a eso después. Olor a establo. Es espectacular. Amaple de Bataraza. Olor a amaple muy buen. Amaple de Bataraza. Imagínate a Alfredo Alfa, por ejemplo, después de jurar como gobernador, si ganara las elecciones, ¿con qué gesto no celebrarías? Déjate de embromar, Alfredo. Presento mi perfume. Leucón. O de Leucón. O de Leucón. Muy buen. Sería fe. O de Leucón. O de Leucón, y es un gorilito negro. Se le sale la cabeza y ahí tiene el discusor. ¿Viene en forma de banana? Ah, pero tiene un gorilito. Un donkey kong negro tiene eso. Le saca la cabeza y se pone. O de Leucón. O de Leucón es muy buen. Para ir a las marchas a los beliscos. O de Leucón. Ese O de Leucón le da alergia a los quineristas. La fragancia del tractorazo. Totalmente. Claro, vas a tener una cita con una Mabel. Ponés que va de Leucón. Ahí va la policía, ya está. Se vuelven locas. Policía y paca, shindí, salida. Estamos dando demasiadas ideas gratias al aire. En distintas presentaciones. Spray, lo que fuera. Ay, qué güey. Ode Leucón. Bueno, Alfredo. Tranquilo. Tranquilo. Alfredo, ¿y qué opina de este nuevo bono de 45 mil pesos? Pero por favor, explíqueme, Larita. O la querida Alejandra. Yo no entiendo. Hay que hacer el trámite online. Hay que ir a la... Sí, ¿cómo es? De ambas formas no tenés que recibir ningún plan social. Y son en dos pagos. En total 45 mil pesos. Es como un nuevo IFE, ponele. Pero lo va a cobrar muchísima menos gente. ¿Viste? ¿Le parece bien el frego? Para eso estuvo reunido Massa con Roberto un montón de tiempo. Seguimos tirando plata a la casa. Seguimos emitiendo. Para los jubilados, nada, ¿no? Ahora estamos viendo las consecuencias de lo que fue el plan platito del año pasado. Para ganar las elecciones. Que no ganaron. Se perdieron, curiado. Pero ellos dicen que ganaron. Ahora tenemos una inflación del 100%. Esta emisión que están haciendo ahora. La va a llevar al 200% el año que viene. Al 5 mil por ciento. No, no, no se ponga más. Lo que pasa es que eso va a pasar después de las elecciones. Tranquilo, tranquilo, Alfredo. Tranquilo. Sereno. Tremendo. No solamente que van a estar sepultados en una montaña de pesos, sino que también van a estar sepultados en una montaña de votos. ¡No! Minerista. Porque en Córdoba vamos a ganar 90 a 10. ¿Quién vamos a ganar? ¡Nosotros! ¿Quiénes somos los del bien? ¿Quiénes somos los del bien? Los del bien. Los amarillos. Bueno, bueno, qué fuerte. Me interesaría mucho saber la opinión sobre Alfa de ley. Sí, o sea, digamos, sí. Ah, buena pregunta. Nos vamos a subir a la libertad avanza. ¿En serio? Sí, o sea, digamos. Me parece que Alfa es medio mileicista. ¿En serio? Me parece. ¿Quieren ver a quién defendió hace poco en un acto político? O sea, digamos. ¿Lo tenés, Gaby? Alfa. A ver si reconocen la voz. Bueno, ahí está al lado de Abel Pose. ¿De Abel Pose? No, Abel no. De Gustavo Pose. Ah, de Gustavo Pose. De Gustavo Pose, confundimos el padre. ¿El intendente de San Isidro? Dice que va a ser el mejor intendente y Melchor es el papá, tenés razón. Y el próximo presidente. Tipo muy raro. Yo creo que Pose nunca se enteró de con quién estaba, digamos. Ah, por eso. Me parece medio como que le gusta un... Le gusta un cholulo. Claro, un cholulo. Ese video se va a viralizar. Cuidado que Ignacio tiene una bomba. Se acaba de pudrir. Se acaba de pudrir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nachis? Vamos a tratar de buscar la conferencia de prensa de Cerruti porque el colega Nacho Grimaldi de CNN, gran periodista, le preguntó, escuchen bien a Cerruti, ¿por qué tuiteó una vez cada 45 minutos en las últimas 24 horas y no puso una línea sobre la reducción de las partidas de niñez, adolescencia y primera infancia? Buena pregunta, bien Nacho. Un aire tierra le metió. Tremendo. Muy buena pregunta, ¿eh? Claro, es para ustedes. Queremos saber, ¿no? Para que la conteste Cerruti. Me encanta. Muy bien. Ella contestó que no se redujeron las partidas y que tuitear no le lleva mucho porque es mujer y viene de una familia trabajadora y entonces puede hacer muchas cosas a la vez. Absolutamente terminado. Como dice Adorni, sí. ¿Lo podrías repetir? ¿Me repetís? Por favor, Nacho. Ella dijo que no se redujeron las partidas presupuestarias para esas áreas y que tuitear no le lleva mucho porque es mujer y como viene de una familia trabajadora, entonces puede hacer muchas cosas a la vez. Pero, perdón, o sea, los varones, yo vengo de una familia trabajadora y no puedo hacer muchas cosas a la vez. Si sos varón y tenés plata, no podés. No, ni levantate, ni levantate, porque no podés. Ah, bueno, bueno. Disparate, disparate. En esas manos estamos. Esta es la gente del gobierno de Alberto Fernández. Lo bueno es que se supera todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Claro. Bueno, acá hay un stop. A mí dicen que está el audio, Nelson. ¿Lo querés escuchar? Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Dale, dale, dale. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. En las últimas horas te leímos, te escuchamos en recurrentes ocasiones hablando de tu rol como portavoz de gobierno y tu tarea para defender la decencia del mismo. A raíz de lo que ocurrió ayer en el reality show Gran Hermano, publicaste en las últimas 19 horas 27 tweets sobre este tema. Esto da un tuit cada 45 minutos. Justo ayer también UNICEF publicó un informe que da cuenta de reducción de las partidas presupuestarias que pretende el gobierno y que volcó en el presupuesto 2023 para un área sensible como es el de niñez y adolescencia. Muy bien. Esto también da cuenta la oficina de presupuesto del Congreso que habla de una reducción para este área del 11,7% en términos reales. El informe de UNICEF es más específico y habla de reducción de fondos para las políticas alimentarias. Muy bien preguntado. En realidad, allí el número es de 25% en términos reales y hasta incluso, aunque en distinta dimensión, habla de una reducción para las obras de construcción de centros de primera infancia. Recordemos el presidente en abril de este año se había comprometido a construir y a inaugurar un centro cada día. Bueno, vamos recortando. Hay dos preguntas. La primera de ellas, ¿por qué dedicó tanto tiempo para hablar de un reality show y no de este tema que afecta a un sector de la población que es el más vulnerable? Recordemos que los menores de 14 años, según el INDEC, el 50,9% está bajo la línea de pobreza. Y la segunda pregunta es, ¿por qué el gobierno planifica el año que viene reducir los fondos para este grupo etario, para la niñez y la adolescencia? Gracias, Ignacio. No sé cuánto tiempo le lleva a usted tuitear. A mí a las 10 de la noche, anoche cuando tuve que subir ese tweet, creo que me va a haber llevado 5 minutos. Soy periodista y escribo rápido. Con lo cual, además, uno puede tuitear del teléfono y hacerlo mientras está haciendo otras cosas. Así que me parece que es una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza. Yo utilizo el tiempo que tengo que utilizar para todo lo que lo tengo que utilizar. Y como tengo la facilidad de que por venir de una familia trabajadora y por ser mujer, estoy acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez. ¿Qué tiene que ver? Entonces no tengo ninguna dificultad en hacer muchas cosas a la vez. Entiendo y entendemos con el presidente que hay que llevar adelante una cantidad de tareas desde la comunicación. Muchas de ellas tienen que ver con esto y con el tiempo que le dedico, que es muchísimo, a conversar con todos ustedes. Otros tienen que ver con exponer las posturas del gobierno sobre diferentes temas. Por supuesto, tenemos una postura con respecto a la comunicación y tenemos una postura sobre cómo las redes sociales, determinados realities, influyen en la construcción de sentido común colectivo y nos parece muy importante sentar esas posturas, sentarlas a través de tweet, sentarlas en conferencias de prensa o en aquellas todas situaciones en las cuales tiene que darse la comunicación, que es lo que yo hago y que es lo que yo doy. Con respecto a las partidas de niñas, no es cierto, no se están reduciendo de ninguna manera el presupuesto del año que viene, que además todavía no empezó a ser debatido en el Congreso, con lo cual todo lo que tenga que ser corregido va a ser corregido en el Congreso. Hoy se despachó en comisión, nos parece de lo más importante el despacho que se ha hecho hoy, nos parece muy importante que se haya incluido, que los jueces no tengan que estar eximidos y tener el privilegio de estar eximidos del impuesto a la ganancia que pagan todos los trabajadores. Bueno, ya está, ¿no? Largo, ¿no? Largo, largo. Qué bien que preguntó el periodista. Sí, 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 largo, largo. Larga la respuesta. Igual sí, bajó, está ahora en el 1.84 el PBI, antes era el 2.05, así que sí. No, para mí la frase, los realities que marcan, ponen una norma de sentido común. Dios mío, Dios mío. Bueno, Cerruti, nada, Cerruti siendo Cerruti. La inflación no influye. Cerruti siendo Cerruti. Qué barba. Bueno, momento de saludarlo a Carlos, ¿no? Me parece, ¿eh? Qué análisis que va a aportar sobre esto. Oh, tremendo. ¿Cómo le va a Carlos? ¿Qué dice? Hola, hola. ¿Qué tal, Jonathan? Hola, Nelson. ¿Qué tal, queridos colegas? Cuando el lunes vos ates todos los cabos de Alfa, las conexiones, y llegues arriba sin Magdalena y todo. No, bueno, es que termina en Celesquiro. La casa de Gran Hermano es eso, justamente. Sí, claro, claro. Es el apodo del Señor Cinco. Totalmente. Ah, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. El Gran Hermano que todo lo ve y todo lo escucha. Sí, claro. Como arriba sin Magdalena. Es el origen de Gran Hermano, ¿no? El libro. Claro, porque había muchos que decían, esto es todo, Cerruti. Claro. Así que hoy, el lunes te vamos a escuchar. Sí. ¿Cómo vas a tener? Qué lindo lo vas a hacer. Aumentaron los servicios. Y las boletas de luz y de gas también. Claro, claro. ¿Tuviste que pagar, Carlos? Estuve viendo, me llegaron. Claro. La que viene es peor, ¿eh? Sí. Preparate, Carlos. Preparate, Carlos. Preparate. Todavía no arrancó la del agua. ¿Tuviste mirando, Gran Hermano, Carlitos? Estuve viendo. Creo que estás de viaje, pero... No, estuve viendo algunas cosas. Demasiadas situaciones de cama, veo. Se bajó Pluto. Sí. Pluto te ve. Sí. ¿Metiste un Plutito ahí? Demasiada situación de cama, veo. Como los veo muy achanchados. Y bueno, están todos delían cerrados. ¿Qué querés que hagas? Después, mucha conversación de sexo. Sí. Vieron hablando de eso, de tríos sí, tríos no. Eso lo repudió. No van a hablar de coparticipación. ¿Vos no entrarías, Carlos, a la casa de Gran Hermano? No, no creo. No creo... No necesitabas eso. Por lo que veo, se ve que... No creo que me paguen tanto. Se ve que lo viste y lo escuchaste con atención. Sí, sí, por supuesto. No, no, no. Estoy atento a todo lo que pasa. Muy bien, muy bien. Porque influye en la realidad. Totalmente. Tal es así que Alberto Fernández... Se ocupó, claro. Está pensando... En entrar. En hacer una visita. Mirá, mirá. Como aquella visita que hizo el Diego Maradona... Sí. A los participantes de Gran Hermano... Mirá. ...que la pueden buscar en YouTube, que fue... Desopilante. Es verdad. Perdón. Importante. ¿Sabés quién halagó este pase ayer? Sí, sí. En privado, pero lo digo en público. Carlos Melconian... Uy, le mandamos un saludo. ...vino a nuestro programa... Un saludo. ...y dijo que escucha mucho, que le gusta mucho... Claro. Me gusta mucho. Pero que su personaje preferido, me lo dijo, es Carlos Pagni. Qué bueno. En serio. Le mandamos un saludo. O no, vos estabas... Totalmente, totalmente. Sí, número uno. Qué bueno. Me acordé recién. Muy bueno. Quería decirlo, eh. Un beso a Carlos. Por eso no jodas tanto, porque no vas a venir a buscarlo. Y bueno. Y sí. Pero escucha, eh. Quiero que lo sepas. Que dijo que es ministro de disposición. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ministro on Demand. Dice que es muy simpático como lo... Totalmente. Podría venir un día. Podría venir, claro. Y hacerla. Totalmente. Podría ser. Bueno, atención. Te mando un saludo para Jorge Luis, que nos escucha desde su auto. Así que... Muy bien. Muy bien. Que se ríe. Tremel auto y es impresionante lo que se escucha en los autos. Tremendo, tremendo. Vamos, ¿sí? Sí. Mira, acá me manda Martín Tamaro. Mira. Dice, tengo un perfume de olor a bosque. A vos que te cagas. No, no. No, qué feo. Las fragancias para Leucón. Alfredo. Yo estoy naciendo las fragancias. Eleve el nivel. Pasamos del O de Leucón a esto, por favor. Causó en YouTube, que les mandamos un beso a los que nos están mirando, causó sensación el O de Leucón. El O de Leucón. Ya hay loguito que es el iconito del utilito. Es agua de Leucón para los... Claro. Lo vamos a vender con los puertos. Sí, sí, me encanta. Lo, lo de Leucón. Así tiene que ser, con la L con la apóstrofe. Lo de Leucón. Per favore, no me ensucien el aire. No, cuidado. No diga eso. Es un compañero de la nación. Un saludo grande a Estela González Menta. Dice, muy divertidos son los pases, Carlos. Sí. Pero decile a Nelson que se acerque más al micrófono. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya vamos a ir solucionando. Bueno, vamos. Los reclamos de la audiencia. Está muy bien. Totalmente. Siempre la audiencia. Rosario dice, saludos desde Ciudad de México. Mirá, qué bueno. Seguís siempre así, tan natural como tus personajes. Son de primera. Qué bueno, qué bueno. Abrazos de Carlos, mirá, Chequeto es el apellido. Chequeto. Chequeto. Y Rosario. De Rosario, perfecto. Muy bien. De Rosario. Enrique Atala dice, hola güey. Enrique. Si a Morando le mandan besos, yo le mando a Alejandra. También. Pero dos besos. Está enamorado de Alejandra. Creo que el otro día también escribió. Ayer también te metieron un tirito ahí por YouTube. Estás angelada. Hola Carlos, soy Alejandro de Goya. Corrientes, la odisea del humor es lo mejor de la radiofonía argentina por lejos. Fenómeno que en breve debe ser estudiado en las escuelas de periodismo. Impresionante. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Fabi Cardán también. Me estoy meando con el pase. Epa, bueno, mirá. Para estar a tono con las fragancias. Parece el de gran hermano. Le mando uno a Jorge Baez, que no se está... Muy bien, Jorge. Gustavo Andino también. Claudia Patricia Elvira López. Bien, perfecto. Bien. Voto por el perfume Odeleucón. Odeleucón. Qué lindo. Son lo más. El equipo del pase de las 17. Acá Mariana Casal dice, el Odeleucón debería usarse en las manifestaciones con los camiones hidrantes. Buena idea. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Toma, graboy! Y se derrite graboy. Como el de la... Totalmente. Y como ahora no se puede importar las tases. Es como la kriptonita. Exactamente. Bueno, hola Carlos. En busca de marca perdida. Dice, un gran pase el de las 17. Sí. Saludos al gran Edgar, el menor de los hermanos Chado. Por favor. Empecé a editar, Carlos. Viste, tenés que estar más atento. Edgar con Edgar. Tranquil, no es así. Edgar. Antes de leer. Por favor. Léelo mentalmente. Un saludo a Edgar, ¿eh? Vamos, Edgar. No se escucha. Qué bárbaro. Edgar. Se sonrojó el humorista. No puede continuar. ¿Eh? Qué linda la familia Chado. Férez Hurtado Burgos también mandó un saludo. Qué bárbaro. Marcelo Javier también nos manda saludos. Adrián. Sí. Respirá, respirá. Melisa. Otra Melisa. Matu dice, el O de Leucón la va a romper en el free shop. Claro. Coincido. Y queremos gran vin Leucón con uvas de Córdoba. Con mucha crianza, temperamento y vigoroso. Muy bueno. Qué bueno. Eso es el ban de Leucón. Claro, el ban de Leucón. Muy bien. Hay que hacer Leucón Wines. Claro. La división. Está para todo. Pero viene que es un francés. Sí, dale. Voto por la fragancia. O de Leucón. Maple de Bataraza, dice Santiago Mambrín. Maple de Bataraza. Maple de Bataraza. Qué feo. Aparte, veo las plumas. Entienda, Carlos. Muy tentado. Nunca lo vi tentado a Carlos. Fabián La Rosa también nos manda saludos. Fantástico. Sí. También tenemos... Está filtrando. Bien, Edito. Bien. Saludos para el amigo Hugo. Bien, perfecto. A ver, también Graciela de Agostino. Bien. Mauricio Hernán Ferrante. Juan Pilás también. Cada día mejor el pase. Gracias por todos los personajes que son mejores que los originales. Hermosa Larita. Abrazo de Juan Pide Palermo. Muy bien. Acá están preguntando mucho por Larita también. Muy bueno. Antonio Oro. Hola, genios. Aguante el pase. Aguante, Carlos. Los estoy viendo por la aplicación. Que me mande un saludo el viejo y querido Cafiero. Bueno. Un abrazo, Antonio. Lo calló. Acá. Sí. Martín Guzmán pide que esté Leucón o de Leucón. Martín Guzmán. Martín Guzmán dice debe ser un fake. En hoteles y alojamientos. No es mala, ¿eh? Para tener más vigor en la pareja. No es mala. Si seguía como ministro, lo implementaba. Sí, pero capaz que hiciste match con alguien kirchnerista. Y eso la paga. Y eso la paga. La neutraliza. Claro, claro. Atentí. Mauro Bañón y también amigos del pase. Siempre escuchándolos. Me quedé sin trabajo, pero ustedes me hacen compañía. Me hacen reír muchísimo. Sigan así como cada día. Bueno, un gran abrazo, Mauro. Siga trabajo pronto, Mauro. Pronto, pronto. Vamos, sí. Daniel Mariano Mondino. Sí. Hola, capo. Gracias por todo lo que hacen. Te mando un cuento para hoy. Si podés contarlo. Obvio que tenés miles. Claro. No, pará. Ese no se puede. No, incontable. Beto también nos manda saludos. Miguel Quinteros. Sí. Dice, Carlos, mientras sufro viendo a Boquita, espero el genial pase. Son campeones. Tranquilo, son campeones. Ya terminó. Pará, pará. Desde Río Cuarto, Córdoba. Muy atentí, buen atentí. Eduardo Martínez Castro también. Bien. A ver quién más tengo acá. Cuidado. Luis Robertson. Bien. María Cristina Bañez. Bien. Muy bien. Vivi Sira también. Luchi. Bien. Tommy Punter. Bien. También. Mirá. Hugo Lombardi. Claudio G. Bien. Marcelo Colón. Bien. A ver quién más. Sí. Bueno, hasta ahora tranquilo. Muy bien. Mejor. Ojo con el chiste que vas a contar. A ver que tengo capturas de pantalla también. Sí. A ver este. Sí. Ah, vía Twitter. Bien, bien. Dice, Ariel, querido, mandame un feliz 45. 27 en el glorioso momento whisky. Somos la familia tariquista de Tarico a muerte. Mirá. Muy bien. Walter Fernández de Villa Gobernador Galvez. Saludos a esa genial mesa. Por suerte. Qué impresionante. Muy bien. Vía Twitter. Vamos a escuchar a todos lados. ¿Cuántos saludos? Tenemos un montón, vía Twitter, ¿eh? Sí. Sí. El tío José Bariloche nos está escuchando. Saludos. Miren este. Qué interesante. Hola. Dice, soy el tío de Nati Jota. Mirá. Los veo y ustedes son como el Luzu TV de la tercera edad. Sí. Los escucho todos los días. Mándenle saludos a mi sobrina de parte del tío Juampi. No, no, no. ¿Qué Juampi? No, cuidado. Pará, pará, pará. Este no era el tío de Nati Jota. Era el Nati Jota. El tío Juampi. Juampi. Sí, cuidado. Cuidado. De Nati Jota. Lucas Muso dice, por favor, mandale un saludo a mi amigo Gustavo Las Grandes. Un beso, señor Las Grandes. Totalmente, sí. Por supuesto. Por supuesto. Emanuel dice, mirá, entra Jaimito en una fiesta de disfraces desnudo con una flor pegada en el trasero. Sí. La gente atónita lo ve y le pregunta, ¿qué haces así disfrazado, Jaimito? Y él dice, me disfrazé de culiflor. Chistes inocentes, ¿eh? No, estos son... Son pasables. Sí. Bueno. Dale. Un hombre visita a un amigo en el hospital. Este me lo pasó el oyente premium de Luxe, Mario Fama. Bien, bien. Un hombre visita a un amigo en el hospital. José, ¿qué te pasó que estás tan golpeado? Y me agarraron... No me lo leas. Respira, ahorita. Me agarraron a trompadas. ¿Por qué? Porque tosí. ¿Por qué tosiste? Sí. Tosí adentro de un placar. ¿En qué se parecen los frutos del bosque recién cosechados?